Yo no sé si es normal quererte tanto Pero solo sé vivir aquí a tu lado Mi cariño te entregué con toda llama Y colgué mi ilusión de tu mirada Eres el sol en mi cielo Eres la paz de mi soledad Eres la miel de mis labios Eres la pasión que me hace soñar Solamente contigo mi alma en contigo Esa luz que me llena de amor el corazón Solamente contigo hoy siempre quiero estar Y volar en tus brazos a la felicidad No me falta nada más si estás conmigo Eres todo lo que amo y necesito Y no puedo imaginarme o lo que haría Si algún día no tuviera tus caricias Eres el sol en mi cielo Eres la paz de mi soledad Eres la piel de mis labios Eres la pasión que me hace soñar Solamente contigo mi amor el corazón Solamente contigo mi alma en contigo Esa luz que me llena de amor el corazón Solamente contigo hoy siempre quiero estar Y volar en contigo mi amor el corazón Y volar en tus brazos a la felicidad Solamente contigo mi amor el corazón Gracias.